hola mis moica listas mis moica tuber que tal como están espero que se encuentren muy bien y el día de ahora vamos a hablar acerca del partido arena vamos a hablar por qué razón le llaman los arenasis será que la gente exagera o todo esto tiene una razón lógica si te interesa este tema te pido de que no te vayas y mires el vídeo completo así que sin tanto rodeo vamos ya con el vídeo alianza republicana nacionalista mejor conocido por sus siglas abreviadas arena fue fundada en el año 1981 por el militar salvadoreño roberto dawison arrieta y el partido surgió como una respuesta a la insurgencia del frente farabundo martí para la liberación nacional el cual procuraban a través de las armas sustituir al gobierno e instalar un régimen estatal inspirados en los gobiernos de la cuba revolucionaria y la nicaragua sandinista porque para roberto dawison y su gente era de vital importancia defender el sistema de gobierno democrático republicano y representativo como también el sistema de economía social de mercado y nacionalismo y es por ello que este partido defendía a capa y espada esta ideología porque no querían volver a una dictadura nunca y es de esta manera como cientos de miles de salvadoreños simpatizaron con el partido arena convirtiéndolo en la primera fuerza política más grande de el salvador así como lo que conocemos de nuevas ideas lo que es ahora en la actualidad y a decir verdad era impresionante la gran cantidad que apoyaba a alianza republicana nacionalista desde campesinos profesionales y académicos como también poderosos empresarios capitalistas oligarcas que tenían mucha influencia a nivel nacional e internacional que incidían en la dirigencia del partido es por eso que era sorprendente escuchar nombres y apellidos rebuscados como lo son asbun saca simán sade dawison gray mason apellidos que no suena a nada salvadoreños sino más bien a extranjeros que vinieron a vivir al salvador así que no es nada de extrañar porque es que llegaron a tener tanto poder absoluto desde cuatro periodos presidenciales ganados hasta la mayoría de diputados en la asamblea legislativa y una gran cantidad de alcaldías ganadas que pertenecían a departamentos más grandes y más importantes de el salvador a decir verdad llegaron al país en su mejor faceta para potencializar la educación la salud la economía la agricultura y todo lo que ustedes quieran en pocas palabras tenían todo el poder para desarrollar a nuestro el salvador pero qué cosa grave hizo arena para ganarse el repudio de millones de salvadoreños y que le denominaran los arenasis pues bien empecemos mencionando que todas las empresas nacionales que todos los ingresos que obtenían eran para el estado pues las privatizaron con el objetivo de asegurar sus riquezas y beneficios personales y para los acuerdos de paz todos los beneficios económicos y materiales que estaban destinados a la guerrilla y a la fuerza armada se los terminaron robando una gran parte por no decir todo y lo mismo pasaba con las donaciones que hacían otros países al gobierno del salvador pues ellos se lo terminaban quedando y aparte de eso eliminaron la moneda nacional que era el colón siendo sustituido por el dólar y estaba el pueblo salvadoreño de acuerdo con esta decisión la respuesta es no pero como ellos tenían el poder absoluto podían hacer lo que les daba la regalada gana pero como todos sabemos el exceso de poder desgasta a los políticos y los acomodan para que se vuelvan corruptos porque nadie les dice nada es por eso que muchos alcaldes llenaban de deudas las alcaldías porque se robaban el dinero que estaba destinado a obras de desarrollo local y lo más sorprendente de todo es de que a pesar de que no hacían ninguna obra la gente se preguntaba cómo es que ganan cómo es que aún siguen en el poder pero la respuesta era bastante sencilla la razón para el cual ellos siempre terminaban en el poder era porque tenían sus prácticas fraudulentas como el de comprar voluntades o hacer negociaciones con otros partidos por ejemplo hablaban con los dirigentes de partidos minoritarios ofreciéndoles buenas cantidades de dinero a cambio de votos es decir todos los votos que conseguían los partidos minoritarios eran pasados al partido arena cómo hacían esta transición yo no lo sé pero lo hacían otros alcaldes como es en el caso del departamento de cabañas en sus municipios de hilo vascos en suntepeque san isidro entre otros reclutaban una gran cantidad de personas de honduras falsificaban sus documentos de identidad para validar sus votos y era así como siempre terminaban ganando las alcaldías y esto que les estoy mencionando son rumores rumores que la gente cuenta y que la gente vio no hay nada que haga constar de que esto sea verdad pero a mí no me extrañaría si esto llegase a ser verdad y si hablamos de los diputados podríamos decir de que se la pasaban aprobando leyes que los beneficiaba a ellos mismos como también se la pasaban contratando a sus familiares a sus amigos los amigos de los amigos los familiares de los amigos y creando plazas fantasmas es decir contrataban gente que solamente llegaba a firmar haciendo constancia de que habían llegado a trabajar media hacían una cosa se iba y ya ahí moría todo y cada fin de mes estaban recibiendo un salario de dos mil a cinco mil dólares pero una de las cosas más siniestras y más sangrientas que los diputados y los alcaldes hicieron fue el hecho de haberse reunido con pandilleros para hacer pactos ofreciéndoles una buena cantidad de dinero y una buena cantidad de beneficios como lo es el de aprobar leyes que redujeran la condena de muchos pandilleros y darles muchas comodidades dentro de las cárceles a cambio de que ellos les permitieran el libre acceso de que los políticos fuesen a hacer campaña en territorios dominados por los pandilleros y estos a su vez que votaran por el partido arena y por si fuera poco según algunas informaciones públicas también estos políticos les pedían a los pandilleros de que los índices de violencia aumentaran para que algún gobierno que estuviese en turno contrario altiarena quedara ineficiente en temas de seguridad los 84 diputados que están ahí esa gente deberá de mejor de pintar la cara verdad porque no dicen la verdad no hay ningún diputado de estos que no haya entrado a una colonia o haya salido de una colonia sin pedir permiso a las pandillas se mencionan alcaldías de hilopango mexicanos a popa usulután y nombres como ernesto mason se ve en uno de los vídeos a norman quijano ofreciéndoles programas de readaptación y que si él llegaba a la presidencia en 2014 iba a destinar parte del presupuesto para estos programas con al menos 100 millones de dólares sin embargo lo relevante y lo revelador de este caso es que el juez especializado de sentencia a proyectó los vídeos donde aparecen políticos reunidos con pandillas en la sala de audiencias otro de los vídeos que mostró el juez es el vídeo en el que aparece el entonces candidato presidencial de arena norman quijano en ese vídeo de acuerdo a lo que explicó el juez dura 28 minutos y 30 segundos ahí norman quijano habla con los pandilleros los cabecillas y les dice que en un eventual gobierno él está dispuesto a darles dinero a través de los alcaldes en un monto de 100 millones de dólares otro vídeo que fue mostrado en el que se ve el entonces diputado de arena ernesto mason entregando fajos de dinero en una mesa a los pandilleros y les dice que todo lo que habla norman quijano de combatir la corrupción sólo es parte de la campaña política y esto que les estoy mencionando es una migaja a comparación con todo lo que se ha dado a conocer en la vista pública de toda la corrupción del partido arena y es así como el partido arena un partido colosal un partido gigantesco así como lo que conocemos de nuevas ideas decayó y empezó a ganarse el odio y el repudio de muchos salvadoreños porque muchos de los que estuvieron en el poder están siendo procesados otros están cumpliendo condena otros fingieron su muerte para evadir la justicia y otros andan huyendo y actualmente se dice de que el partido arena es un partido que ha cambiado y que ha sido renovado y su actual dirigente dijo lo siguiente a raíz de la seguridad que actualmente tiene el salvador que se ha mejorado de la seguridad me van a decir sí ya 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 rayan con el mismo discurso si no pasan de lo mismo le voy a preguntar al amigo mire usted amigo el hecho de que tenga más seguridad le ha puesto más billetes en la bolsa le ha hecho que tenga que le alcance más la comida que la canasta básica le baja de precio no vea pues al final la seguridad no se come al final la seguridad no se come cuando los dirigentes de este partido dicen de que es una arena renovada yo les creo porque ellos han renovado pero de estrategia para seguir haciendo lo mismo de siempre y porque les digo todo esto porque quienes actualmente dirigen a este partido son los mismos que llevan años dentro de este partido y aunque ellos sabían y se dieron cuenta de cosas negativas que hacía el partido arena no decían nada se quedaban callados y el que calla otorga y el día que de verdad cambia arena y sea una arena renovada será cuando haya una nueva generación dirigiendo este partido estamos hablando de personas que nunca en su vida hayan estado en la política y que sus familiares no hayan tenido ninguna incidencia ninguna participación anteriormente en este partido pero esto es imposible y actualmente los dirigentes del partido arena se la pasan reclamándole al gobierno de Nayib Bukele cosas de que ellos cuando estuvieron en el poder no quisieron hacer 20 años son suficientes para que un gobierno nos demuestre la capacidad que tiene para desarrollar el salvador arena tuvo ese tiempo y no lo demostró que de nuevo nos va a demostrar ahora que quieren volver al poder para devolvernos una democracia en conclusión ningún gobierno es para siempre y todo acto de corrupción sale a la luz y si hay un partido que merece el puesto número uno el que más daño le ha hecho el salvador el que más dinero ha robado sin lugar a dudas es el partido arena así que querido salvadoreño que no se te olvide en medio de tanta publicidad que no se te olvide tanta desgracia que heredó el salvador por culpa del partido arena que no se te olvide el daño que nos han causado arena no ha cambiado sigue siendo la misma que hay gente buena allí si hay gente buena que ha trabajado bien pero es poca pero díganme ustedes qué piensan creen que el partido arena va a desaparecer te leo en la cajita de comentario ah y una cosita más no se crean que me he olvidado más adelante les traigo un vídeo hablando acerca del partido fmln y bien hasta acá con el vídeo espero que les haya gustado y que todo les haya quedado claro porque es importante reconocer de dónde venimos por favor dale pulgar arriba este vídeo compártelo con todo mundo y raimundo yo soy moika y los vemos hasta la próxima